Mi nombre es Kisel Samanta y estoy vestida de española. Buenos días, mi nombre es Airet, vengo vestida de China. Me llamo Victoria Lucía y vengo vestida de campesina. Vengo vestida de India. ¿Y cómo te llamas? Y Sofía González Ramírez. Me llamo Samanta y vengo vestida de India. Me llamo Fabiana y vengo vestida de francesa. Soy Jenny Nacid y estoy vestida de típico. Mi nombre es Saúl Flores y mi disfraz es de Japón. Me llamo Nicolás y estoy vestida de indio. Vengo disfrazada de indio. ¿Y cómo te llamas? Clover. Sabrina. ¿Sabrina? ¿Y de qué vienes vestida? De poca fonta. De esta manera llegaron algunos de los alumnos de la escuela 12 de marzo de 1948 en Pérez Celedón como parte de la celebración del Día de las Culturas. Vengo vestida de indio. Y así fue como disfrutaron los pequeños de espera escolar. La dinámica fue que ellos venían vestidos de la cultura que ellos deseaban representar. Igual participaron en bailes, en canciones y bailamos, ¿verdad? Todos juntos y compartimos, ¿verdad? Creo que a los niños les encanta mucho, ¿verdad? Esas dinámicas, esas celebraciones. Más cuando pueden interpretar o buscar un personaje de algún otro país, ¿verdad? Que a ellos les gusta mucho. Claro que sí, más a esa edad, digamos, de materno y transición, a ellos les fascina mucho lo que es el vestirse, ¿verdad? De otra cultura, de representar otros trajecitos, a ellos les fascina demasiado. Algunos docentes también se sumaron al festejo, representando diferentes países. Mi nombre es Alexandra Rodríguez Calderón. Soy docente de la 12 de marzo y vengo vestida de la región de Suiza. Gracias. Bueno, ¿y por qué venir así, hoy, en esta fecha tan importante? Estamos recordando lo que es el encuentro de culturas. Ustedes saben que es la unión de varias culturas, tanto chinas, europeas, ticos, bueno, infinidad, ¿verdad?, de culturas que tenemos. Mi nombre es José Adrián Rodríguez Céspedes, soy profesor de idioma inglés aquí en la Escuela 12 de marzo. Hoy vine vestido representando la cultura de Arabia, arábica. Bueno, cuando los alumnos lo vieron, ¿cuál fue la impresión que se llevaron? Porque no vienen de campesinos ni nada, es algo un poquito más diferente. Muy diferente, asustadillos, ahí me estaban vacilando. Ticha, parece una monja, más bien, mire, yo vengo del país de Arabia, mis amores. Hoy represento a esta cultura que es árabe, pero ahí me vacilaban bastante. Bueno, me imagino que también traía alguna explicación para que entiendan más o menos cómo es esta vestimenta, ¿verdad? Sí, totalmente, yo les comenté a ellos de que, bueno, en estos países árabes, ¿verdad?, que por el tipo de clima de ellos que viven en ruedas de desierto y lo demás, este tipo de vestimenta les ayudan a más bien, uno dice que calor, y al contrario, más bien, estas vestimentas les ayudan a ellos a permanecer más frescos, y todo esto tiene también un significado, ya más de la cultura de ellos, pero ahí les mencioné por encima de ellos, un poquito. En este centro educativo se aprovechó para hablar de la importancia de esta fecha.